Ya queda aquí. Venga, ahí hay gente. ¡Estoy disparando! ¡Permítala! ¡Estoy yendo ahí! ¡Ojo al disparar, joder! ¿Y sabes de dónde salió? Uy, qué cosa, ¿eh? Yo me vine para acá arriba. Vale, aquí no hay afuera. ¿La caja amarilla? No. Tienen que quedar algunos más, ¿eh? Sí, 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 está aquí adentro. Queda uno solo. Va para arriba, ¿eh? Está arriba. Está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Dónde está aquí? Vale, le he dado, le he dado. ¿A través de la pared? Sí, porque me la ha marcado y le he disparado a través de la pared. Tiene permiso para redesplegarse. Tiene permiso para redesplegarse. Sí, 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 sí. Que no hay afuera en la pared. Que no hay afuera en la pared. ¿Quién, no hay afuera? No hay afuera en la pared. que ya queda uno uno queda nada nada no salimos queda el que queda hasta allí en porque lo he visto matar a los enemigos aquí no queda uno es tranquilidad no tenéis nada de placa verdad no te azome fali no te azome métete para dentro que no puede no tenéis nada de placa verdad no una deberíamos dirigirnos a la zona segura que tenga una por lo menos estoy seguido que alguien se vaya abajo mira para el otro lado para la izquierda estoy mirando toda la derecha vale enfrente 40 metros 42 enfrente enfrente hacia ahí enfrente vamos por el coño está ahí detrás de este coño está ahí detrás vamos tres contra el coño nada nada que nos la lía los nota que ya no lo sé es un nota no he ganado he ganado he ganado he ganado pero es que se ponen en el hospital esto lo supo yo esto lo supo yo no pero hay este mo mo rata por ahí esto lo supo yo esta la supo yo esta la supo yo esta la supo yo y yo que he ganado me voy a comer madre mía buenas partidas chavales buenas rapeadas venga venga chavales chao